... Pato, adelantá algo de lo que vamos a charlar en un ratito, porque es importante, la gente del turismo carretera, la carrera de Buenos Aires generó mil, mil controversias, declaraciones, puntos de vista de tanto toque que hubo y tenés alguna información, viste algo, ¿no? Es importante para destacarlo también, porque somos seres humanos, nos equivocamos. El lunes pasado yo fui muy directo con la maniobra Benvenuti Arduzzo, sacándole toda culpabilidad a Facundo e inclusive generando algo de culpabilidad en el mismo Benvenuti. Muy amable y muy educado como es, y somos amigos, me llamó, se puso a disposición, me mandó su cámara interna del auto y ya al ver la primera vez en la cámara dije, me equivoqué. Le pedí la cámara a Facundo, Facundo me mandó su cámara, a los dos les crucé la cámara y los dos quedan claramente, y yo también, que fue un toque de carrera. No hubo ningún tipo de responsabilidad en Benvenuti, como tampoco la hay en Arduzzo. Los autos cuando se encuentran y se tocan, los dos, ninguno va en búsqueda del otro. Te dije el lunes que me había accedido a ver un poquitito la cámara y que me dejaba todas las dudas. Y también dijo Pablo aquí que lo bueno que sería es que esto se pudiera ver, porque finalmente ahí se pone claramente por qué uno sí, por qué otro no. Y por qué los comisarios deportivos toman las decisiones que toman a veces, porque al no tener la misma información que ellos, nosotros, la gente tampoco, es difícil porque estamos comparando cosas que no son las mismas. Y lo quería aclarar acá, porque por ahí lo dije acá y no aclararlo en las redes sociales, por ahí era en vano, entonces bien aclarado. Bueno, volvemos sobre el tema en un ratito, turismo carretera. ¿Peleás el campeonato de TC me parece este año, Leo? Es la idea, es la idea, Jorge. La verdad que sí que estoy en un grupo muy bueno. Seguro. Armamos un conjunto muy fuerte y me encontré con un auto muy competitivo en Buenos Aires. También es cierto que es nuestra segunda carrera juntos y seguramente sigamos creciendo. Todo aquello que nos pongamos más fuerte nos va a mostrar nuestro potencial para pelear el campeonato. En las toscas, por supuesto. Bueno, vemos la final. Esto pasaba en el día de ayer, en el Super TC 2000, en el Circuito 8 de Buenos Aires. La categoría vuelve a correr en Buenos Aires en seis días, luego correrá en el Cabalén la tercera y en San Nicolás la cuarta. Esto pasa en el comienzo de la carrera final. A diferencia de lo que pasaba el sábado, Pernilla recupera desde el lado externo la posición con Matías Rossi y con una muy buena diferencia, ¿no? En el comienzo de la carrera, ahí estás llegando con un auto mínimo de distancia, Leo. Y también larga muy bien también Finesky, que activó el push to pass en la partida, a diferencia de la gran mayoría del parque. ¿Cómo era el momento? Sí, un momento definitorio, donde el auto movió perfecto, no patinó ni media vuelta de rueda, pude aplicar la potencia enseguida en el piso y bueno, eso fue la gran diferencia con la largada, con la de Matías. Leo, es una mera coincidencia el hecho de transitar y largar, porque mirá que el sábado Rossi te gana de afuera si vienes en movimiento por el lugar donde vos partís el domingo. Y siempre se habla que a veces por donde se transita termina estando más complicado que por otro lugar o que está sucio el otro. ¿Tiene algo que ver? Vos sabés que yo lo pensé y para mí tiene que ver. Para mí hay más grip en el lado izquierdo que en el derecho en ese lugar de la recta, por más que el lugar izquierdo sea donde se pasa menos. Ahí estaban peleando el momento donde Santero es atacado por Damián Finesky. Esto iba a merecer un apercibimiento para el piloto mendocino, porque esto se había hablado concretamente en la reunión que hubo en la CDA, promediando la semana en la que accedieron tres de los cuatro pilotos convocados. Agustín finalmente no pudo estar, pero estuvo Rossi, estuviste vos, Leo, estuvo también Arduzo. Y la maniobra de Santero merece apercibimiento, pero no se quedó muy tranquilo, Finesky con lo que pasaba. Trataba de escalar Facundo Arduzo peleando con Bernie Schaber. ¿Qué se dispuso? ¿Qué se habló en esa reunión? Cuando lo vemos a Manu Zapag, que estaba también complicado ahí por la leca. El Auto 3 camino a la victoria, Leo. Ahí está viendo el final de la competencia que tenía como ganador en la primera fecha del año. Pero vuelvo sobre el tema. ¿Qué se habló en la semana con la gente de la CDA con respecto a las maniobras? Se habló justamente que sea penalizada, y no hay mejor ejemplo que la maniobra de Julián con Damián. Creo que es una maniobra justamente para penalizar, y de hecho se penaliza con apercibimiento, pero no le significó nada a Julián. Yo creo que es una maniobra para que automáticamente el Comisariato Deportivo le dé la orden a Santero de darle la posición al Auto 4 por detrás, porque claramente si no lo tira abajo dos ruedas, la posición iba a ser para Damián en el frenaje de la confitería. Juan Antuoni peleaba con Gagliardi y Gené en la última curva a la salida de la curva Carlos Reutemann, y es un tema para considerar, ¿no? El tema este si se aplica una sanción más fuerte, porque los pilotos sabrán con qué condiciones corren, de qué forma se van a establecer las medidas de penalización o no. Como director deportivo, Pato, ¿qué opinás? Mirá, a mí me pasó en la clasificatoria una maniobra Milla Arduzzo, donde Arduzzo, la vimos inclusive también, el que va por fuera tiene que tener la posibilidad de doblar, porque si no, obviamente es muy fácil, dejo que el auto se vaya para afuera y te quedás sin pista y no me superás. Se hizo hincapié con los comisarios deportivos, yo pedí, yo no había visto la maniobra por tele, porque fui a ver a la confitería, a la serie, cuando llego el equipo me dice, andá, preguntá para mirar, estaba muy al filo la maniobra, dije, bueno, para una primera vuelta de clasificatoria, hoy la dejamos pasar o está dentro, al filo del reglamento. Esta la vi ayer y la vuelvo a ver ahora y... no sé. Se va a percibir, está bien, una amarilla. Si se vuelve a tirar fin esquí y vuelve a hacer la misma maniobra, pero le harán dar el puente. Yo creo que si se exceden por una maniobra como esta en los comisarios, en sacar, volvemos a los mismos, no hay lucha, nadie se gira. Es difícil el límite de si lo sacás directamente. Yo creo que pasa que hay poco. Estoy totalmente de acuerdo en decir cuál va a ser la sanción. Vamos con un apercibimiento, listo. Ahora, ya saben los pilotos que la primera vez que intenta, vos intentás pasarme por fuera, yo tengo una a mi favor, pum, te saco afuera y tengo un apercibimiento. Te saco afuera así. Yo no coincido. Te saco afuera contra una pared, no, ¿está claro? Un no me pases. Un descargo, un poquito. Leo no coincide. En un currón, a 2.40. A ver, Leo. Leo no coincide, dice. A ver. No, no coincido con Gabriel cuando dice que si se sanciona al piloto que tira afuera al otro no va a haber lucha. No, al contrario, el que hizo que no haya lucha es Santero, que lo tiró abajo y llegó adelante a la confitería. Si lo deja doblar por fuera, sigue habiendo lucha una curva más adelante. No, yo lo que, yo dije esto. No hay que... Decime, Gaby. No, yo te decía, no es que lo tiró afuera. Yo no veo como que lo tiró afuera así excesivamente. Fue un chapa chapa, como dicen en el TN, se fue un poquito afuera. Era para un apercibimiento, me parece. No era para hacerle un pase y siga o mandarlo atrás. Me parece a mí. Está bien, está bien. Son puntos de vista. Yo entiendo que esa maniobra, el desgaste lo hizo entero Damián por fuera, frenando por fuera, doblando por fuera y saliendo por fuera. Si ya la salida, Julián acelera y le hace bajar dos ruedas a la tierra para que quede patinando y pierda tracción, es una maniobra defensiva que para mí no es válida y si Julián lo deja doblar por fuera Damián, van a seguir peleando la posición una curva más todavía. Y a veces te va a quedar para la izquierda como le quedaba a Damián y a veces le va a quedar a favor al auto que va por dentro. Yo creo que no podía doblar por afuera Julián en la confitería y seguir peleando trabajada antes. Sí, salió. Salió bárbaro. Pero es un tema histórico este de cada uno de todos ustedes, que son pilotos. Pasen por cualquier lado, pero no por afuera. Entonces, este es el tema. Pero por eso se hacen esas reuniones. Exactamente. Terminan eliminándose. No, no, está perfecto. A ver, bienvenido que existan. Aplaudimos hace una semana las casi dos vueltas que dieron Giannini con Canapino, doblando casi todo, dos vueltas, el 12 a la par. Entonces hay que cuidar y defender eso porque eso genera espectáculo. Lo que quiero decir es que no se regalen nadie, se chapéen. Porque es una, le suma muchísimo al espectáculo que hayan dos altos, que se permitan entre los pilotos hacer este tipo de mañuelos. Y por eso me pareció importante que la CDA convocara esta reunión para que de alguna forma a los líderes de cada equipo se le traslade esto. Muchachos, se va a dar muchas veces con esto de push to pass para que un auto llegue a la par del otro. Va a pasar muchas otras veces de que un auto llegue a la par del otro por esto del push to pass, si se perfecciona el modelo que ahora vamos sobre el particular. Pero Jorge, no solamente es convocar, es también después aplicar. Sí, sí. Para ver si no le quitás la curva de la confiteria, le quitás una alternativa de superación. Pero para aclarar mi idea, lo de Giannini y Canapino. Suponete que en la última curva, después de dar toda la vuelta a la par, lo aplaudimos, se rozan y se van. Es por un apercibimiento, no es para que lo eché. Sí, sí. No, no, ni hablar, ni hablar, Gaby. Eso es lo que yo quiero explicar, ¿no es cierto? Esa es la parte que... No, ni hablar. Lo que quiero decir también, yo, es que no es que estoy en contra de que se vaya por afuera. Digo que ustedes, los pilotos, no la admiten. No, pero en la punta sí. Nunca la admiten. En la punta sí. En la punta... O sea, a ver, me parece que lo que hay que sacar en limpio y que yo haría, comisario deportivo, pilotos, saco las tres o cuatro maniobras dudosas del fin de semana y en la reunión, en algún momento del fin de semana, llamo a los pilotos y dicen, muchachos, ¿qué hacemos con esto? Apercibimos o damos... Porque claramente, si no se produce ese roce, claramente se daba la superación de Finesky a Santero. Claramente. Sí, sí. Entonces... Y aparte que el roce es un lugar, Pato, que es muy, entre comillas, traicionero para el piloto que va por fuera. Porque no tenés forma de... Es muy fácil para el que va de adentro acelerar en un tracción delantera y correrte dos ruedas del pasto. Es muy fácil defenderse de esa manera. Y cuando hablamos de sanción, no es sanción, es simplemente ceder el puesto y después Santero tiene la posibilidad a la vuelta próxima de recuperar su posición. Sí, rápido de reflejo, decirle, dale la posición. Exacto. Dale la posición para que marque también la cancha y decirle, esto no se hace. Exacto. Y después Santero seguramente iba a hacer la misma maniobra, iba a intentar. Bueno, en esa carrera no tenían... Sí, tenían el Pustu Paz. O sea, Santero a la otra vuelta aplicaba el Pustu Paz y podría generar nuevamente el sobrepaso. Se hará que era el antecedente que no pasó nada. Bueno, pero se puede aclarar... No, ya, además... O sea, no como poco. No es poco un apercibimiento, hay que valorarlo. Pero perdió la posición, Gabriel. Un jugador que le pone una amarilla empieza a jugar distinto. Sí, pero la posición no la pudo recuperar después, Damián. Sí, pero te cuento algo más a favor de, en este caso, el auto que va por fuera. Se viene de gastar un accionamiento del Pustu Paz para llegar por fuera y ejecutar la maniobra y al final te tiran al pasto y vos te quedaste con un tiro menos. Está todo muy reciente. Me parece que es un tema que bien apunta el Pato con toda su experiencia. Debería ser hablado con todos los pilotos el viernes, el jueves, cuando se encuentren en el autódromo para establecer claramente de qué forma se va a regir y cómo se va a reglamentar esto. Le mostramos a Leo y a toda la gente la tapa de la revista Campeones, la describe Lonchi, porque en esta semana salimos con el formato digital. Está arrancando el año el Super TC 2000. Naturalmente que hay información de turismo carretera. Esta es la tapa, Lonchi. Y el título dice La fiera los durmió. Todo sobre la apertura del Super TC 2000 con el triunfo de Pernilla. Las últimas y sorpresivas noticias del turismo de carretera. Werner, el campeón del TC, se confiesa. Los ensayos y las novedades de la Fórmula 1. Los argentinos ganadores del Dakar y mucho más. Esta semana adquirirán la forma digital ingresando a nuestra web a la sección revistas o ahora mismo escaneas el código QR en la pantalla y te lo podés bajar. Campeones, la revista semanal del automovilismo con el título La fiera los durmió. Bueno, tenés otra tapa, Leo. Esperanos tres minutitos, compartimos un bloque más contigo. Dale. Ya venimos. Hablamos del push to pass, lo describe Alberto Juárez tras la pausa. Desde el 4 de diciembre, Santiago del Estero recibe nuevamente al país. Apertura turística, verano 2021. Santiago te espera. Cuando te vas de vacaciones, tu Chevrolet sigue trabajando. Y como lo más importante es que disfrutes el viaje de forma segura, postventa Chevrolet te recomienda la revisión de tu auto. Ingresá hoy a chevrolet.com.ar y solicita tu turno online. Hola, yo soy Santiago Álvarez, piloto de JP en el TC Pista y elijo siempre lo mejor, tanto para correr como para entrenar con mis bicicletas Lucifer. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Una empresa de Montemaís que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima.